Hola que tal amigos sean ustedes bienvenidos una vez más a este su canal de monedas antiguas de México y el mundo en esta ocasión vamos a hablar de un centavo mexicano acuñado en los años de 1863 con la seca de San Luis Potosí el primer centavo del sistema decimal mexicano vamos a hablar sobre esta moneda vamos a saber los precios que alcanzan en diferentes plataformas de comercio electrónico y en algunas casas que se dedican a la compra y venta de monedas antiguas primeramente vamos a saber un poco de la historia de este ejemplar y también vamos a saber el precio de esta moneda porque muchas personas tienen estos ejemplares en su poder y quieren saber los precios que tienen estas monedas en el mercado numismático antes que nada reciban un saludo a todos los suscriptores muchas gracias por tomarse el tiempo de ver mis vídeos en esta ocasión vamos a revelar toda la información de este ejemplar un saludo también a todas las personas ya mayores que es la mayoría de gente que ve mis vídeos pero en todos en general reciban un gran saludo la gente que no se ha suscrito al canal le invito a que lo hagan activen las notificaciones para que youtube les avise cada que subamos un nuevo vídeo vamos a empezar con la historia de este ejemplar el presidente interino de ese entonces ignacio como en fort en un momento en que la pugna entre conservadores y liberales se encontraba en situaciones delicadas promulgó un decreto que establecía el sistema métrico decimal como la unidad monetaria que debería adoptar la república mexicana esto sucedió el 15 de marzo de 1857 sin embargo no se pudo llevar a cabo esto no entró en vigor debido a una crisis que atravesaba el país el 15 de marzo de 1861 don benito juárez garcía al triunfo liberal decretó nuevamente la adopción del sistema métrico decimal retomando la misma fecha que había establecido el expresidente ignacio como un fort pero por el cambio tampoco se pudo llevar a cabo el proceso de validar y retirar de circulación antiguas monedas mexicanas presentó muchas dificultades para retirar esos ejemplares en 1862 se dieron realmente los primeros pasos existen monedas muestra fechadas en este año 1863 que presentan el águila en el anverso pero no salieron a circulación no fue así sino hasta poco antes de la entrada de las tropas francesas a la ciudad de méxico en marzo de 1863 que se acuñaron las primeras monedas de un centavo de cobre estas monedas son muy buscadas por los coleccionistas en méxico y el mundo pero vamos a ver por qué es que son tan valiosas esas monedas a ver si es cierto que cuestan mucho porque en plataformas de internet siempre las ponen con precios muy elevados este es un material común y corriente ese es un poco de la historia de este ejemplar esta moneda en el anverso presenta una figura símbolo alegórico de la ley y la leyenda libertad y reforma también tiene el nombre del grabador que es paredes en el reverso está rodeada totalmente por una guirnalda en tres renglones tiene la palabra un centavo mil ochocientos sesenta y tres y debajo tiene un moño que une las ramas de laurel y las ramas de roble también tiene la seca de la moneda que en este caso es méxico existen varias variedades de estas monedas sin embargo son las primeras monedas que se utilizaron como el sistema decimal sin embargo quisimos realizar este vídeo porque muchas personas tienen esas monedas en su poder y quieren saber los precios que alcanzan estos ejemplares en los mercados numismáticos veamos primeramente que plataformas de internet esas monedas alcanzan precios de tres mil y tres mil quinientos pesos en algunos casos pero hicimos una extensa investigación para poderles llevar a ustedes toda la información con respecto al precio de estos ejemplares desafortunadamente aquí en méxico los centros numismáticos muchas veces no compran las monedas por la historia si las compran por el material que fueron acuñadas y este caso la moneda es de cobre es una moneda antigua eso sí es cierto pero veamos los precios reales que alcanzan estos ejemplares primeramente nos dirigimos nosotros a metales el indio es donde podemos ir a preguntar nosotros por estos ejemplares ahí no pude obtener ningún precio porque en ese lugar no compran las monedas de cobre sólo te compran las monedas de plata y monedas de oro pero dirigimos nosotros también al centro numismático montaño esta casa que se dedica a la compra y venta de monedas antiguas también fuimos a preguntar por el precio de este ejemplar en este caso si lo tenían ahí lo tenía exhibido lo tenía un precio de mil pesos mexicanos a la venta al público es el precio que alcanzaba este ejemplar en ese lugar pero tenía un precio de compra de 750 pesos mexicanos es el único lugar que compran esos ejemplares de cobre esto es por la antigüedad no tanto por el material que fueron acuñados porque el material es un material común y corriente en la industria también quisimos saber un poco más y fuimos hasta el norte de la república mexicana por ahí tuvimos una llamada a una casa numismática de tijuana baja california norte para poder saber el precio de estos ejemplares tampoco las compran ahí luego marcamos la sinaloa a un centro numismático en sinaloa para poder saber el precio de estas monedas tampoco las compraban por ser acuñadas en cobre ya bajando más para acá llegamos a monterrey nuevo león para saber el precio de estos ejemplares tampoco las compran ahí pero pues no 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 sabemos el precio real ya que las plataformas de internet pues las publican en precios muy elevados por aquí hay una persona a cual quiero mandar un saludo es una persona que hace el favor de mi vídeo se llama germán y él radica en reynosa tamaulipas es un experto en numismática y quisiera por ahí también que les informara un poco más sobre esta moneda hay en algún comentario que me haga saber porque el precio que nosotros obtuvimos de este ejemplar pues fue de 700 pesos a la compra no sé si sea un precio justo o no ustedes déjenmelo saber en los comentarios es una moneda antigua es una moneda pues ya del año 1863 ya tiene varios años sin embargo los precios que obtuve pues no son muchos porque sólo la casa numismática moncayo compra estas monedas y por ahí también tuvimos que marcar nosotros a la ciudad de méxico a la casa de moneda varón para saber el precio de estos ejemplares si compran esta moneda pero teníamos que llevarla estas sólo son unas fotografías que les estoy mostrando yo no tengo la moneda les soy sincero me gusta conducirme con la verdad solamente les estoy informando porque muchas personas tienen estas monedas en su poder y quisieran saber el precio que alcanzan estos ejemplares así que mi raza por ahí no podemos saber realmente si el precio de mil pesos a la venta es justo y si un precio de 700 pesos a la compra también es justo ustedes déjenmelo saber en los comentarios que opinan los invito a que se suscriban al canal que activen las notificaciones por ahí no se pierdan los vídeos que estamos subiendo con las monedas valiosas unas no tanto pero en esta ocasión quise llevarles la información porque es el primer centavo que se acuñó en méxico en los años de 1863 y por ese motivo yo pienso que es un centavo valioso por la historia pero como les vuelvo a repetir desafortunadamente en las casas numismáticas de méxico sólo compran las monedas por el material y no tanto por la historia ya que esas casas se dedican a revender estos ejemplares y pues no podemos saber a ciencia cierta cuál es el precio ahora sí soy sincero me gusta llevarles la información real los precios que obtuve fue sólo de esa casa numismática en ninguna parte compraban este ejemplar así que pues por ahí mi raza les doy el precio que alcanza esta moneda pueden monedas moncayo es todo lo que les puedo dar de información con respecto al precio la historia les conté un poco de esta moneda como fue que fue acuñada los pasos que llevó para que fuera acuñado este ejemplar yo creo que es una historia fascinante ustedes díganme qué opinan que es o sea que piensan de esas monedas si son monedas valiosas o no déjamelo en cualquier comentario y nos vemos en un próximo vídeo